¿Cómo se llama la cheta esta, con la que voy ahora? ¿La presidenta? Vale, vale, vamos a ver enseguida. Vale, pa'lante. Bueno. Sagita. Sagita, vale. Vale, todo chutaíto, todo en orden. No lo sé. Sí. ¿Quieres afrontar la prueba final? Sí. Es que mi hermano me convenció para jugar competitivo. ¿Qué? No llena. Por eso estoy... Le di un poco de rusa al... Ah, mira, ¿jugamos aquí en la azotea? Bueno, jugamos. Luchamos. Es verdad, Sagita. Ya no me acordaba de la tía esta, del nombre. Bienvenido, Haku. Es un placer encontrarme contigo aquí. Vale, la prueba final consiste en un combate contra mí. Vale. Y del espada y escudo tengo que conseguir aún al Eternatus. Eternatus no, eso es del... Sí, espada y escudo. ¿No lo tienes? ¿Cree que no? O sí. Ah, no, sí, sí, sí. Me falta esa... Arceus. En el... ¿Por qué no Arceus? Bueno, me falta. Esa y unos cuantos más, pero bueno. Ah, le va. La presidenta. Sí. Pero después de esta no hace falta que vayamos contra la campeona, ¿no? Nos deja algo de libertad. No, me vas a guardar. Vale, vale, vale. Pues nada, pues... Este vídeo... Que con el espada y escudo te pudiéramos completar la prueba. Deberíamos, deberíamos... Más ahora que tengo la nueva consola, hay que hacerlo. ¿Estoy preparado? Pues no, no lo estoy. Vale. Ah, pues se agita. Pero es que tiene su skin touch. Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues ellos son horribles, ¿eh? Sí. Es un poco chungo. La supercampeona. No, yo no tenía que ser supercampeona. No es la presidenta de Chirpul Pascual. Vale. Me congratula sobre la misma manera que fueses capaz de vencerme... ¿De vencerme? Ah, me congratularía. Pues nada, alquilidad super eficaz. Te la cristalizamos, ¿no? No, pero es te la cristalización de fuego. Me da lo mismo. No da igual. No me potencia a fuego. Ah, para después. Tu resistencia te da más, ¿no? ¿No te da nada? Eh, no, me pone el teratipo fuego con lo que me da resistencias al fuego. Porque yo soy de fuego, entonces no tengo que tener fuego. Y por eso está el jugar con las combinaciones. Aún no... ¿Dar más o...? ¡Darla, eh! Igual me pegaría. ¡Hala! Me pegaría más. Eso es de frío. ¿De hielo? No. No creo, ¿no? ¡Ale, por la sombra! ¡Pero tira! ¡Eh, ahí estamos! ¡Eh, tienes madera de estratega! ¡Hombre! Y tanto he tenido 24 horas para prepararme contra ti. ¡Spatra! Siguiente. Me queda algo. ¿Qué que vende? ¿Fuerza lunar? Eso tiene que ser bueno, ¿no? Vamos a ver qué le quitamos. 95 y pesición, ¿eh? Pesición 100. Brillo 80, 100. Pues me parece que ya sabemos, ¿no? Pues por brillo. Másico corte, no. Tafón brillo. Así tenemos un poquito de cada. Ah, el brillo mágico. ¡Comple! ¡Porque no me hice! A ver, me lo pasaron cheto. A prohibir de... De combinación de ataques. Tiro un amplio abanico. ¿Eh? A Baluch. ¿Este cuál es? Tipo Yolo. Este tipo Yolo sabe meterlo con este va a fuego. Vale. ¡Abaluch! A ver. Pues... Ah, claro. Nunca me enfrento a contra él. ¿Le metemos un uso de fuego directamente? ¿Llamarada? ¿Qué vaya saco? No estoy por fuera, seguro. Ahora tiene... ¡Aguante! Tiene Mátala. Ah, pues no. Dime, cariño. ¿Qué? Ah, vale, vale. ¿Este de qué es? ¿Acero? Vale. Pues nos vamos a fundir el acero. Ah, vale. Ya sé cuál es. Sí, 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 sí. Así sí que agarra un sofoco, ¿eh? Por si acá, ¿no? Venga. Sofocado. Boom. ¿Eh? Sí, básicamente es un... Sí, hombre. Escala en tamaño y... Ya creo que el volumen es que disquedos ya. Flipas. Beluza. Este era el... Este era el pectado, ¿no? ¿El tabich? Sí. Chica, cambia. Ah, sí. Este te... Este has dicho... Este es una débil contra el... ¿Este qué tipo era? Este es agua... Bebu. Pues ya está con mi euscarado, ¿eh? Si es agua, le meto un lluevehojas. Y se va a su casa. Porque contra el Beluza ese ya nos hemos enfrentado alguna vez. Sí, es el pecificito feo. Mira. El que va a enviar Mel. Beluza. Que no es lo mismo que Meluza. Rompemoldes. Vale. Mira, mira. Vale. ¿A tu casa? No, Toñada no. Toñada está mirando porque él ya... Él ayer sí que se hizo... Como yo, palme dos veces. En la liga. Vale. Pero veis que Asin sí... Go-Go-At. Este tiene que ser tipo normal, ¿no? El Go-Go-At. Si es débil contra bicho, fuego, hierro, la mano. También. Hombre, si es débil contra bicho, le puedo meter un ida y vuelta. Pues me quedo. Vale, Go-Go-At. Esta es la cabra, ¿no? ¿Y que eso no sea tipo planta? No es tipo planta. Ya, por eso. ¿Y que no sea tipo planta? Puede ser que tiene que ser tipo planta. Mírale las hojas. Lo malo del ida y vuelta... Es que... Cambio de Pokémon. ¿En serio? Sí. Entonces a mí no me... A este no le pegan. Por eso no me gusta. Es tipo normal él, ¿no? Pues le saco un persian. Pero es que me va a matar. Porque ahora pega él. No sé, yo creo que al que... Al que quiero que le pegue... O incluso a Zurmarrill y si quiere matarme a alguno, que me va a de este. Porque el tipo hada me da igual, creo. Hombre, soy más tocho. Y ahora un tipo normal, un ataque normal. ¿Ves? Pues esto. Luego en el competitivo podemos estar aquí nosotros haciendo estrategias. A ver, no va a echar nada. Lo que pasa es que hay que cambiar el ataque del Pokémon. Sí, 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 sí. No, esto es un PvE que es un A, 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 A. Y acabar con todo. Luego el PvP, sí. Que metes a un Pokémon. Empieza a llover. Cambia de Pokémon. Sale el delfín y es tocho. ¿Glimora? Este es tipo roca. O incluso al Meuscarada. Nada, 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 nada. Alcoacabal. Que ya que me he equivocado y le he metido siete caramelos raros. Sí, es horrible. Es puro horrible. Sí, es horrible, es horrible. Y más papel le he metido. El primer está mono, pero el Pokémon está mono. Sí, no, los tres iniciales son bonitos, pero luego... Ja, ja, ja. A días viene, no confiarte todavía. Bajar la guardia podría costarte caro. O sea, que se va a parla, ¿no? Eso es tipo roca. Me lo voy a meter en un invite acuático. ¿Y qué tera cristalización? ¿Qué tipo? Porque como sea tera cristal agua, gana la resistencia. Es de tipo roca, pero resistente al agua. Por la tera cristalización. Bajar, pero no sé si es de. Esto me refiero a eso. A que si tú usas la tera cristalización... Porque eso me pasó con el... Aquí, en la liga Pokémon. Contra el Renacuajoceo este. Que absorbe agua. O... Invite acuático a su casa. ¡A su casa, Poppy! ¡No le hemos hecho! Me ha costado menos esta que toda la liga. O sea, que todo el lado tomando. Dime gaño. ¿Ha dicho una palabrota? Vale, lo censuraremos. Luego lo revisamos. Y si ha dicho una palabrota... No lo has escuchado mal. Y si ha dicho una palabrota... Lo censuraremos. ¿Te pondrás un examen a él también? Sí. Bueno, pues creo que sí que voy a por la... A por la campeona, ¿no? Vale, va. Súpercampeona. A tu casa. Tus otros movimientos es tan sublime como tu fuerza. ¿A dónde? Ah, zona cero. También buena. Y me has sentido enhorabuena por tus nuevos galones. Ahora sí que sí, enhorabuena. Vale, venga. Aquí está todo el alto mando. ¡Hala! ¡Lo has conseguido! Enhorabuena. Venga, el llorón este. Tenemos que empezar con incursiones tochas. Sí. Pero había que hacer primero la liga, ¿no? Para poder hacer las incursiones de 5. Y hacer 50 incursiones de nivel 5. Para poder hacer las de 6, ¿no? 50 de 6. ¡Buah! Acabo que si no, no podemos hacer el este, el del Chinderace. Y es mi main en Pokémon Unite. Vale, vamos. Te acompaño la entrada. Gracias. Que seguramente si esta compañera te está esperando. A ver, ¿qué nos cuentan? Por aquí abajo. ¡Haku! ¡Namata-tam! ¿No hace falta ni que me lo digas? Sí. Ya soy campeón. Vale. Y he venido a retarte. Me encanta. Me encanta, ya les digo. Que como me tapa medio micro la tele. Venga, ahora que nosotros somos campeones. Igual de condiciones, ¿sabes? A ver qué nivel es ella. ¿Que eso es oficialmente mi rival? Sí. ¡Toma! Ahora que estamos a la par, puedo enfrentarme a ti. Ahora que estamos a la par, ¿sabes? Claro. Es que al igual. A la par es que vamos igual. Tienes Lion Arrow. ¿Qué pasa, Super? A de nuevo el campeón Hakubo. ¿Skeldrich y los demás acaban de terminar el examen de campeonato? Sí. Como campeona deberías tener más en cuenta las circunstancias de los demás. Va a curarme, ¿no? Y esta tía es la mestrucha del mon, ¿no? Sí, se ve que sí. ¿De verdad crees que en tu primer combate contra tu rival a tu altura fuese en un lugar como este? Pues no. ¿Y dónde nos vamos? Yo ficaba muy bien. Yo ficaba en la plaza. Ah, te deja elegir. ¿Dónde crees que podemos ir? Pues no. Yo voy a mi casa. Detrás de mi casa. Sí. Ja, ja, ja. Ahí es donde combatimos por primera vez. Cualquier cosa es donde algo por primera vez. Ah, vale. Ah, mira. ¿No se te ocurre en ningún otro sitio? Venga, pues en Ciudad Meseta. Oh, Comisión Meseta. El lugar en el que comenzamos nuestro viaje. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo el director Clavel? Que el proyecto extracurricular consistía en la búsqueda del tesoro, ¿no? Vale, pues ya está. El tercer sitio, ¿no? Que yo ya he encontrado el mío. ¿Quién es la búsqueda del tesoro? Según cada uno tiene su propio tesoro. El de ella ha encontrado un rival a su altura. Te espero hablar en el combate de la plaza mayor de Ciudad Meseta. Total, no sé por qué me ha preguntado. Si hace lo que quiera. No, no, hostia. Me saca seis niveles. ¿Ah, ya te estás pegando con ella? El primer es Light and Rock. Light and Rock. Vale. Pues empezaré directamente con mi mioscarada. ¿A qué mola? Inicial competencial. ¿Ordua? ¿Quién es? Bueno, bueno, bueno. Pues nada, pues vamos volando para allá. A ver, ¿me han curado o no? No, no me han curado. Cero. Y por qué no le trago un poco, ¿sabes? Sí, pues sí. Al grano. Vale, nos curamos un poquito. Pim, 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 pim. Ya que es el principal. Con aquello he empezado. A ver. Corremos. Quitaros de en medio. Ah, mira, mira, ahí está. A mitad de la plaza. Ay, no quiero ir. ¿Solo 3.3? Ah, vale, que te quedan tres. Ya le quedan tres. No puede quedar mucho. Ah, ya estás aquí. Por fin apareces. No veo la hora de disputar este encuentro entre campeones. Parece que mucha gente se ha hecho eco del combate y ha venido a cotillear. Y han venido también los de alto mando, ¿eh? Ojito. Pero de una cosa estoy segura. Que va a ser increíble, ¿no? De entre todos los que se han reunido aquí, yo soy la que más ganas tiene de empezar. Bueno, no sé, ¿eh? ¿Nadie lo va a grabar? ¿No viene la streamer? Había una esto, ¿no? Una líder de gimnasio que es youtuber. Bueno, youtuber no, streamer. Vale, solo hay una forma de saberlo. Y va a ser en un combate. Tengo miedo. Venga, campeona te desafía. La campeona Mencía te desafía. Vale, Lycanroc. Forma diurna. Ese no lo tengo todavía. Pues mira, podrías aprovechar y evolucionarlo ahora. No te imaginas las ganas que tiene que combatir contra ti. Aquí. Bueno, pero te he peleado bastantes veces. Pues nada, al lío. Venga, empezamos. Pues es un lluvio de hojas. Sin telacristalizar. ¡Ay, que lo ha esquivado! ¡Que lo ha esquivado! Bueno, esto es una puta la paga. Sí, porque ahora todo lo que vaya entrando va recibiendo daño. Es que no tenía que haber hecho... Yo de hojas. Tenía que haber hecho truco floral que no falla nunca. Ya está. Ay. No he mirado ni el nivel que es. No, bueno, fuera. Gol venítico. ¡Aruana! ¿Quién? Ah, el eléctrico, sí. Y pensaba que te enseñé todo lo que sabes. ¡Hombre pecítico! Dale, adiós, tiranitán. Flipas el abocajaro que te ha metido. El paumot. Este... Se me ha olvidado que me había dicho lo que era. Ah, ese es el eléctrico. El eléctrico. No puedo quedar con este tipo planta. Venga, venga. Me quedo así. Lo menos que voladores no tengo ninguno. Hago así, pero bueno. El orden no está siendo el mismo, ¿eh? Va, truco floral. Es que 65. ¡Guau! Me ha sobrepipillado. Y a bocajarro. Pues mira. Tu tiranita la ha caído, pero mi oscarada también. Sí. Ale, Dios, mi oscarada. Menos mal que me quede el tipo agua para otro tipo roca o lo que tenga. Le baja la defensa. Ahora. Mira, psico corte, superificada. Bla, 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 bla. Fica, superificada. Mira, ya que te digo. Que entra persian. Que va a ser más rápido. Y con un simple... Una simple cuchillada me lo hago. Ah, claro. Las piedras. Me ha pegado. Puchillada. Dale, fuera. Llovía. Claro que tenía mi oscarada. Está bien. Ah, claro. Tú sí. Ormworm. Este es el gusano de tierra, ¿no? Pues cambiamos. Gusano de tierra. Claro que matamos a poco. A poco va. No es eso. Que cada vez que entra un Pokémon, daño. Las piedras no se van en todo el partido, ¿no? Este es agua volador, no. Agua lucha. No, no me ha pegado. ¿El último? Ah, pues sí que me ha pegado. Ah, pues no. Mira, el agua no es ultra eficaz. Simplemente. Pues mira, bocajarro. Vale. Venga, chaval. Tómate. Encima me baja la defensa. Plancha corporal. Plancha. ¡No! De nuevo, tú. Sí, claro. Está jugando a los Foku. Son Foku tengo que matarlo. Fijo. Los Foku te la quito. ¡Hala! Dale. Buena, buena. ¿Dudon Space? Este es el gusano feo, ¿no? Sí. ¿Y ese qué tipo es? ¿Space? Sí, ese es el... Lo tengo con Fuego y se va a casa, ¿no? En principio. Yo no he matado a Junyamanada. Ya está. Con Junyamanada, ¿no? Su Foku. ¿No se lo sacó con Su Foku? El canto ardiente este. He tenido el... El bozarrón del... Para luego usar el... A ver, si mi principal es planta, su principal es agua. Pues estoy un poco fastidiado, ¿sabes? Porque mi planta sí me lo ha matado. Ah, pues mira, no. Él no es... Curto eficaz. No, tiene ese eficacia aún. Va, llamarada. ¿Qué es que no lo he matado? Cala, la dona. Bien, soy un superhíptico. Ya me las tengo. Y yo vengo aquí sin objetos también otra vez. ¿Qué edad de mortal has hecho? Vale. Un space. Goudra. Goudra. Ya es la campana. Este es el dragón, ¿no? Sí. Ya ha taqué yo. Sí, en principio de este tengo la piruleta helada. Yo, aquí te rayo y hielo. Ah, pues me va a matar él a mí. Joder, seguramente pegue antes que yo. Mi tiranita. Hay que mi tiranita, aquí mi dragón hay. Qué mal gasto de carga de los hombres. ¡Vale, venga, Gudra! Este lo tiene As. Voy a morir, pero bueno. Rayo yo no. ¡Kigití! ¡Submica! Vale, dragón. ¿Dragón algo más? Agua, dragón. He quitado... Mira, mira, para eso queríamos a la... A la esta. A la Zurmarril. Ya verás tú. Ya verás tú como le he liado. Infinito. Y encima quito todas las piedras pegándome. ¿Qué le hago? ¿El tipo bicho era bueno contra el dragón? Hielo, Hada... Hielo, dragón ni Hada. Pues dragón ni Hada. No, ¿Psychocorte es Hada? El dibujo es Hidrico. El Hada es Rosita. Le hago una Demolición. A la broma, va. Métale un piñazo. Buena. Y pulso otra conmigo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, 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 ja! Tanto Demolición. Entre oreja y oreja. A ver, a tu casa. ¡Dios! ¡Puacabal! Esa es su principal, ¿no? ¿Y yo tengo algún ataque de tipo planta? A ver... No, 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 no. No, 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 no. Es el bombadrón, bueno. Estoy un poco fastidiadillo, eh. Pues estoy por sacar a... Ya, ya, voy a seguir haciéndole daño. Estoy por sacar al Snoke. Para meterle una piña. Vale, para eso me quedo con Gallade. Me hipergo con el primero. ¿Vale? Aunque estemos apurados. Sé que este pequeñín va a dar lo mejor de sí. Ay... Esta pega más... ¡Ah! ¡Pero mira el Psicocorte! ¡El Psicocorte es súper tocho! ¡Ah, mira! Y encima te la cristalizo en hielo. Vamos, ahí. Para la Alice, eso. Sí, sí. Y encima ahí haciendo samba. Bailando samba. Y lo de la teracristalización son muy feas. Debería haber hecho algo. No eso. No que le pongan un... Un símbolo. ¡Que milla mía, armete la cristal! Su mejor baza. En principio no voy a dejarle hacer nada. Leite, creo que se ha encerrado a la gata en algún cuarto. No, tu cuarto estaba abierto hace un momento, ¿no? Yo creo que sí. Bien. Vale, ahí va. Y él te la cristaliza en agua. Qué poquito. Qué poquito. Y a ver... Yo creo que es cuánto he crecido. Y a ver o sí. No tengo ningún ataque, tío. Bueno. Soy de agua. Soy de hielo. Bien. Y yo no me tiene que hacer mucho. Uuuu. Eso... Eso puede doler. Vale, a ver. Si corte hemos visto que es eficaz. Le hago una demolición. No. No, no, no. Así. Y me ha hecho el de emolición. Ya empezamos. Y encima es más ágil que yo ahora. Ya, pero... Tengo que conseguir pegar. Mira. Tajo aéreo y a bocajarro. Es debilitando. A ver si consigo pegar. Me va a pegar el primero. A ver si consigo pegar. Por favor. O por la sombra. Por la sombra. Claro. Las piedras. Me voy comiendo las piedras con todo que entro. Tengo que pegar. Hace mal. Si. Demasián. Un golpe aéreo. Vale. Adiós. Ya, ya, ya. Si. Ay. Hombre, este es más rápido que nadie. Dice, ya. Yo dije y se lo hice para lo que te digo. Venga. Joacabal. Te toca. Tajo aéreo. Joder. Si no muero. Vale. Tajo aéreo. Tajo aéreo. No, a bocajarro. No, creo que a bocajarro. Si pego. Pega el primero. Vamos, venga. Esta es la mía. ¡Ahí estamos! A ver. Ya, pero la estrategia ha sido horrible. Y mala, mala, mala. O sea, sabiendo que su último es el de agua, ¿tengo que guardarme algo de planta? ¿O por lo menos voy a tener un eléctrico en el equipo? Bueno, 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 bueno. ¡Ay! No llores, mencía. Pongo yo los efectos sonoros. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa, mencía? No llores. ¡Oh! ¡Toma ya! Y todos preocupados. Increíble, está clarísimo que no hay nadie más fuerte que tú. No me lo puedo creer. Hombre, somos el prota. Te juro que he combatido con todas mis fuerzas. Y aún así... Estás todo mamadísimo. Uf. No me lo puedo de creer. A ver. Si es que no hay nada como los combates Pokémon. A ver ya. Mira, mira, los dos ahí. Corcullosos estamos de nuestros alumnos. Muchas gracias, ¿eh? Para la próxima no pienso perder. La próxima será más niveles ya, ¿no? Mucho más nivel. En el endgame. Endgame o postgame. 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 Así que ya sabes. Un descansito y de vuelta a la palestra. Pues no, no quiero. Por lo menos de momento no quiero. Nada. Podría caer y animar lo del foso de Paldea. Tienes que hacer lo que hayan contra el... El team está. Sí, me faltan. Me faltan solo dos bases. No. Es lo del... Ah, no. Primero tengo que ir al... Los dominantes. Eso ya los tengo. Me falta regarme con Damián. Y sí. Vale, vale, vale. Pero bueno, todo eso será después. Porque como tenemos que pedir la cena y demás. Travesía de la victoria ruta completada. Ah, maréate. Uy. Y bueno, hasta aquí este vídeo. El vídeo anterior creo que no lo despedí. Pero bueno, ya sabéis. Si os ha gustado ha salido dejar un buen like. Si no estáis suscritos suscribiros. Compartidlo con todo el mundo. Dejadme en los comentarios lo que queráis porque vamos a seguir en un rato. Y nos vemos en el próximo vídeo directo. Así que un saludo Freax. Y hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos. Sí, se había quedado rodando ahí. No paraba.